Oye, niño, ¿no tienes una pastilla para hidratarme? No, señor, lo siento. Lo hubiera ayudado, pero no podía hacer nada. ¿Eh? ¿Un árbol? ¿Eh? ¿Hecho en China? ¿Qué me sucede al titán? Por lo visto, los supervivios están faltando a la hora con los riesgos. ¿Qué? ¿Y tú? ¿Será bien porque no lo destruí? No digas tonterías. Apunta a modo manual y se llama a los riesgos. ¡Gracias! 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 El futuro puede ser de mil maneras, la ciencia y la tecnología ha avanzado muy notablemente, cada vez palpamos más la línea del futuro, lo que era ficción para nosotros, ahora lo tenemos en las manos, y por eso les digo, cuidemos lo que inventamos. Ah, y otra cosa, la más importante, cuida tu planeta, aún hay tiempo.